¡Ah, Kashyyyk! ¡Me encanta la humedad! ¿Nunca me has contado cómo te hiciste Jedi? Me descubrió un rastreador cuando era pequeña. Me llevaron al templo para entrenarlo. Ah, sí, los rastreadores. Únicos en su especie, desde luego. No tienes ni idea de lo que son, ¿verdad? Ni idea. ¿Rastrean cosas? Sí. Son Jedi que buscan y reclutan jóvenes capaces de sentir la fuerza. Como los Celolocrón. Era una de ellos. ¡Hala, hala! ¿Sabes lo que eso significa? Yo no descubrí a Kaal, si es lo que piensas. No, significa que también soy rastreador. Supongo que sí. Sí. Gris, el rastreador. Vale, chaval, siéntate. Hemos llegado. No iremos a lanzarnos contra ese bloqueo. Solo si no hay otra opción. He conseguido que el transpendedor de la mantis transmita señales imperiales gris. Sí. Mantén un perfil bajo y actúa normal. Como en Branca. Pan comido. No necesito más manos. Tú céntrate en mirar los escáneres. Muy bien. Vale. De acuerdo. No veo nada. Parecen ocupados con algo en la superficie. Despejado. Eso no pinta bien. El imperio está devorando los recursos de Kashyyyk. Los bukis están esclavizados. O exiliados. Ha faltado poco, chavales. ¿Qué no estabas vigilando los monitores? Son guerrilleros. Bukis y forasteros emboscando un convoy imperial. Se aproximan caminantes a su posición. Tarful podría estar con ellos. Tarful podría estar en cualquier parte. Bajo tierra como nosotros y nos metemos en esa batalla de ahí abajo. No tenemos más opciones y... Morirán si no los ayudamos. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. En Branca desvalijábamos caminantes. Voy a robar uno. Anda, míralo. Se cree que estamos en las guerras clon. Capitán, llévanos hasta esos caminantes. ¿Qué? Escucha. Esos caminantes también llevan tropas. Así que cuando entres, ten cuidado. Es la hora de que Grisel rápido haga magia. Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo añado al plan. Vale, si vas a saltar, mejor que lo hagas ya, chaval. ¿Listo para un chapuzón, bebé? ¡Silta, mamá! ¡Silta, mamá! ¡Silta, mamá! ¡Golgol! ¿Estás preparado? ¿Y cómo llegamos arriba? Vale, ¿ahora dónde? Solo un poco más Habrá que seguir Vamos hasta arriba ¡Suscríbete! No tiene pulso Te toca a ti informar de las bajas ¡Es el Jedi! ¡Atención! ¡Curado! ¡Lo conseguí! ¡Ah! 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 Nave nueva en los escáneres Trae más artillería de lo que pensábamos ¿Cómo está el casco? Daños graves Integridad 70% y bajando Aún así debería bastar para aplastar a esos insurgentes Desmantén la estabilidad Sí, señor Oye, pues ha funcionado Vale Acelerador Informa ¿Qué está pasando ahí? Se está impingiendo el protófilo ¿Puedes hacer que se caiga? ¡Detente o luego daremos! Mejor ¡Ja, ja, ja! Vamos allá Un montón de láseres ¡Y que lo digas! ¡Pues uno fuera! ¡Eh! ¿Quién eres tú? Alguien que acaba de traeros una T.A.T. ¿Y tú? Alguien que encorde al imperio. Estamos tomando una plataforma más adelante. Una ayuda no estaría mal. Recibido. Vamos a encordiarles aún más. Pues no lo usarán en una temporada. La plataforma que hace falta. Ya casi estamos. Lo conseguiremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no lo vamos a hacer otra vez! ¡Suscríbete! Acabas de destrozar un señor caminante. ¿Tu nombre? Cal Kestis. Soh Guerrera. ¿Qué estás haciendo en Kasich? Buscar a alguien. ¿Qué haces tú aquí? He venido con mi grupo para cortar las líneas de suministros del Imperio. ¡Eh! ¡Suscríbete! Bueno, ¿a quién buscas? A un jefe Buki llamado Tarful. Es imposible que lo encuentres. Por algo ha evitado el Imperio tanto tiempo. ¿Es un libertador? No, es el libertador. Un símbolo de la resistencia Buki, que ataca al Imperio desde las tierras sombrías. Sir, Chris, este es Soh. ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos Jedi. ¿Los Jedi están muertos? No, no todos. ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro. Esta plataforma suministra una refinería imperial con buquis esclavos. Es posible que algunos de los prisioneros que hay allí sean guerrilleros. Los ayudaré. Puede que alguno sepa cómo localizar a Tarful. Es posible. Oh, un momento de esperada. Alto ahí. La Mantis es milagrosa. Es una nave estupenda con un piloto excelente, pero no está hecha para dar apoyo directo. Nos quedaremos vigilando las transmisiones imperiales. Con suerte interceptaremos llamadas de socorro. Gracias. Mis tenientes y yo nos adelantaremos para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. Vamos. ¡Vamos! Me alegra que estáis bien. Sí, yo también me alegro de verte. Esto es un verdadero. Tu plan ha funcionado. ¿Y ahora quieres seguir a Soho? ¿No te gusta la idea? Me preocupa que escapes de un peligro para meterte en otro. ¿Cómo? ¿He metido mi nave en medio de una batalla y ahora te preocupa el peligro? ¿Por qué no me detuviste? Mi tarea es guiar tus pasos. No elegirlos por ti. Este es mi consejo. El imperio ha tomado cientos de mundos. Soho ha elegido Kashyyyk por algo. Quizás sus objetivos no sean como los nuestros. Hay que tener cuidado. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Habéis oído hablar de los partisanos? Rumores en cantinas. Pero poca cosa. Los llaman radicales. El imperio ofrece recompensas por sus cabezas. ¿Deberían preocuparme las recompensas? ¡Ja! ¡Lo dudo! Zonas de guerra, malas para los negocios. Sí, los rumores son ciertos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Por aquí! Quizá hay suministras dentro del caminante. ¿Estás bien? Estoy... estoy... no estoy... está un poco más. ya... pero no pasa nada. Tú me ves eso. Me necesito por aquí. ¡Ja, ja! Sigamos. ¡Ja, ja! Es una forma de hacerlo Vuelve aquí Bueno, ¿qué había dentro? ¿Qué es eso de uno? ¿Qué es eso? Si algo del plan sale mal, estamos acabados Las cosas están peor aquí que en cefo Bien hecho ¡Suscríbete al canal! Esto estará al otro lado de esta garganta Una mesa de trabajo ¡Suscríbete al canal! Así me gusta ¿Cuánta corriente puedes conducir? Con este transformador podrás cortocircuitar tecnología imperial Vamos a probar ¡Suscríbete al canal! Esto necesita energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Lleva él! ¡Por aquí! ¡Eh! Hay una refinería de Xavia más adelante. ¿Qué pretende hacer el imperio con Xavia? Nada bueno. Procesan la Xavia para crear un compuesto muy potente y no dejan de aumentar la producción. Hay que detenerlos. Ese es el plan. No conocemos su objetivo, pero tienen muchos frentes abiertos. Este mapa lo demuestra. Toma, colega. Las refinerías sirven también como campos de prisioneros. Los podemos distraer con las cortadoras. Tú, usa la espada láser para liberar a los buquis. Necesitamos su ayuda para detener al imperio. Entendido. Ten mucho cuidado. ¿Lo has oído? Dice que necesita mi ayuda. Venga, colega. Un soldado muerto. Ha sido Soh. Es más despiadado de lo que creía. Un soldado muerto. Gracias por ver el video.